Oh, mira lo que pedimos Que no recuerdo que era Es la cosa que has pedido en el show de televisión Un reloj de marca Y cinco cosas de recuperar SP No, porque no Y más gente viene a molestarme por la noche No, pues a dormir Madre mía, he terminado muy pronto De subir todas las estadísticas al máximo Todas las noches aquí Durmiendo a pierna suelta No lo puedo creer Y estamos genial Oh, Junpei, ¿has vuelto al mundo de los vivos? ¿O vas a volver a ir al hospital después de clase? ¿Qué pasa, polleces? Siento no haber estado por aquí Pero ya sabes No puedo dejarla sola No me preguntes por qué Buena suerte O... ocúpate de ti mismo O sea... Sí, que te... Que no te descuides No te descuides de ti mismo Hay que besar a todo el mundo ahora En todo momento Totalmente porque sí Cuando es evidente que no es el momento Pero aún así A besarla A spamear Decisiones bien Tomás Buena suerte Ah, sí, gracias, tío Se está enamorando Está, dice Ese está ya más colgado Desde la primera vez que la ataron Ya no piensan en otra cosa Anda, mira, mulata Cuánto tiempo Después de Skun ¿Cómo te va? ¿Estás libre después de clase hoy? No lo sé todavía Luego te digo Ya veo Si no estás ocupado Deja... Vayamos a algún sitio Te veré después de clase Oh, tengo que darme prisa Es hora de clase Nos vemos Parece que Yuko no tiene nada que hacer Después de clase ¿Alguien más? No Yuko Quiere Quedar La mulata O sea que hoy Chandalman no va a estar Disponible Algún día tenemos que quedar con Chandalman Opciones Yukari Ahora ya sí que me da igual Podéis votar a quien queráis No tenemos por qué A lo mejor Priorizar a Yukari O a Fuka ¿Qué más da? Mulata Acosador Gabacho No hay mucha gente de aquí disponible Podría mirar el Consejo Estudiantil Si os apetece Y si no con la mulata Que es la única que me la pedió Y la toma por culo No sabe que podías abrir la salida de emergencia Yukari o mulata Vamos a besarla Así sin venir a cuento Venga Yo voy al battle mientas Aunque no haga falta Yukari Creo que la mayoría Yukari Tu cuerpo está maravillosamente excelente Mulata Está reñeo Ya que has venido Pues vamos Me preguntaba Que haría Ya que no hay práctica hoy Parece que Yuko Quiere Ir a casa juntos ¿Te gustaría pasar algo de tiempo con ella? Venga Vamos Bien Vamos a pasarlo bien O sea Ese no es No te ofendas Ese no es tu color natural de piel ¿No? O sea Te has bronceado de alguna forma O te has hecho algún producto de estos de mierda ¿No? Para Para Bueno La relación va a aumentar Por cierto Polonia mal O sea El mercado de Polonia Centro comercial de Polonia Espera No soy tan alta como tú Así que no puedo andar tan rápido Fantástico Darle la mano O sujetarle la mano O cogerla de la mano O esperarla Hoy vamos a tomar todas las mejores decisiones Cogerla de la mano O esperarla No sé ni para qué pregunto Cogerla de la mano Por supuesto Cogerla de la mano Eh Espera ¿Qué? Yuko parece sorprendida Uh No parece que ha sido mala decisión del todo Esperaba que fuera mala decisión No es que me importe Solo que No Pensaba Que estuviéramos saliendo todavía Yo tampoco Hace Como tres meses Que no nos quedamos Pero bueno Al final No se han quedado con la mano cojida Me da miedo Los chiquillos Están asalbajados Oh Ey ¿Le conoces? ¿Es ese tu hijo? Clase de opción siquiera ¿Le conoces? ¿O es ese tu hijo? Que se llevan cuatro años de diferencia Cinco Los niños Deben tener fiesta o algo Y se van a Inmediatamente se van A la calle a correr Ahí A lo loco No saben ni qué hacen Son como animales Es tu hijo ¿Le conoces? ¿Le conoces? Chiquillo Es culpa tuya No estás prestado atención Chiquillo Coyaja al canto A callar Mis Nishiwaki Señora Nishiwaki ¿Quién es Nishiwaki? ¿Se apellida Nishiwaki la mulata? ¿Cuántas veces tengo que deciros que me llaméis hermana mayor? Uff Me rindo ¿Son tus hermanos de verdad? ¿O has adoptado a los chiquillos de tu barrio por algún motivo? Este no es sitio para estar jugando al pillado Está bien esta vez Ya que era yo Pero si os hubiera chocado con ¿Y qué pasa si os hubiera chocado con un extraño? Ir a jugar a la zona de juegos Copón Al parque No puedo jugar ahí Ahí Están los de sexto grado jugando al fútbol Decían que se irían Si les vencemos una carrera Pero Solo somos de cuarto Solo somos de cuarto No podemos ganar Así que tenemos que jugar al pillado aquí en su lugar Señora Nishiwaki Es su madre verdad Dejaré lo de señora Dejaré que Lo paséis por alto por esta vez Pero solo porque Siento lástima por vosotros Voy a llorar Venga venid conmigo Uh conexión A la pista de atletismo Que hubiéramos visto Si estuvieramos en el club de atletismo Gekko Kan Pista de prácticas Pero vamos La pista de atletismo No se supone que debéis estar aquí Pero hoy haré una excepción O haremos una excepción Wow este Esta pista es tan grande Si veis algún extraño correr Y chicos Asegurad de proteger a las chicas ¿Lo prometéis? Lo prometemos Practicar hasta que la aguja grande Estén las 12 Y no toquéis nada De por aquí Voy a ir a echar un vistazo alrededor ¿Cómo hemos colado a los chiquillos en el instituto? Vamos a correr Supongo que se podrán entrar desde fuera aquí Esperad Venid aquí un segundo Mover más los brazos Y no Y no levantéis las piernas tanto Tal vez os lesionéis Os Os De un tiro en un músculo Los Yuko le está enseñando a los críos Cómo correr más rápido Probarlo Creer en vosotros mismos A correr chiquillo Mira cómo corre Wow Mira esto Yo también Yo también Venga ayúdame Entrenadora Vamos a ganar Seguro Deja de llevarte el trabajo a casa No eres entrenadora del equipo ya también Aunque sea de Kendo o lo que sea En tus días no libres Me hace la pena solo por ver las sonrisas en sus caras Pero Nunca has sido entrenadora antes Bueno no eres entrenadora Eres la líder del club o no sé qué Pero vamos a lo mismo Algo habrás oído Pero estoy haciendo lo correcto Voy a hacer Kun O sea estoy haciendo lo correcto Voy a hacer Kun Vea por ello O depende de ti O de natación O puede ser de atletismo también Pero vamos Pero que al fin y al cabo El club social Como ya dije No se diferencia en nada Que estés en un club o en otro Simplemente Y el enlace este Sobre todo no cambia nada Vea por ello Tres besarla A por ello ¿Lo crees? Yuko parece que está contemplando la idea La otra opción también era decirte que sí O sea que Lo haré Seré vuestra entrenadora Pero no voy a Pero no voy a No me lo voy a No voy a relajarme con vosotros Nadie A nadie le está permitido dejarlo tampoco Lo entendéis Lo entendemos entrenadora Ese es tu novio entrenadora Por supuesto Va a enseñarnos también Que no te preocupes por eso Pensad en positivo Nunca negativo Si pensáis que vais a perder Perderéis No No les tengáis miedo Solo porque sean de sexto Lo que tú digas ¿Dónde está el otro chiquillo? Lo hemos perdido ya Van a llamar a sus padres Porque Se ha ido por ahí a la carretera Algo le ha atropellado un coche Eh Viste a Yuko Mientras entrenaba a los críos Fantástico Vamos a hacer las extra Una vez que me llamaron a la entrenadora No me pude resistir A ver Esperad un momentico En cuanto me llamaron a la entrenadora No me pude resistir Eh Lo siento No quería Tenerte aquí tanto tiempo Pero ¿Hay alguna oportunidad que Estés dispuesto a ayudarme a entrenarlos? Solo soy un poco Sobre correr Y además Tú eres bastante atlético O que tú lo digas Estaría muy agradecida Bueno Bueno Me ayudarás Porfa Estaré Muy sola Entrenándolos Yo misma Fantástico Parece que Yuko Realmente confía en ti Tu relación es más fuerte todavía Entonces tenemos que tener nivel 4 O algo así O menos Porque No se ha tirado nuestros brazos En plan Como las locas Tú eres yo Yo soy tú Bla 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 No sé qué nivel Nivel 5 Y no se ha tirado a mis brazos Como los locos Ahora puedes hacer personas De la arcana de fuerza Mejor y eso Parece que Yuko piensa En ti Como si fueras alguien de fiar Tu relación Se está volviendo más íntima Aunque no al nivel De la otra loca Lo siento por última vez También Sigo llevándote A estas cosas Pero Te compensaré Uno de estos días Mira No hemos tenido la oportunidad De cagarla Al máximo Ey Ey Cuánto tiempo llevamos Manteniendo cautiva A esta A Chidori Esta Se me ha olvidado Unos 4 días Unos 4 días Oh sí Sí Y esta conversación No llevaba a ninguna parte Robot ¿Qué opinas al respecto? Nada Lo mismo que ya me ha dicho Unas cuantas veces Perro ¿Quieres ir por ahí? Kormaru te está mirando deseoso Parece que quiere ir a caminar Venga Pues vamos Yo solo Nadie se quiere venir últimamente conmigo A pasear al perro Hola perro ¿Has encontrado algo por ahí? No hay relación con nadie Ni nada Kormaru está dando salticos Por ahí Felizmente Y parece que ha cogido algo Homúnculo Maravilloso Buen trabajo perro Vámonos Decido volver al dormitorio Con Kormaru No había nadie Para mejorar el enlace social Qué lástima Hola soy Yuko Estás Ocupado ahora mismo Ocupadísimo Sobre todo el domingo Lo siento Debería haberte dicho Que iba a llamar Hablamos luego Que hace sobarla Y Tanaka Tanaka los miércoles Creo que no está Y si estuviera Qué más da Coño Si tenemos enlace social Ya hecho Nos falta un nivel Pero la oportunidad De poder subir otros enlaces Que a lo mejor Estén más atascados Tengo que decir Una mejora Porque has descansado Pero no sé Si vamos a poder ir a Tartarus Aquí la gente no quiere La cultura japonesa Juega un papel importante En la mesa En la mesa A la hora de la cena Vamos La etiqueta Demanda que digamos Una frase específica Antes De comer Y después de comer ¿Qué decimos Después de comer? Junpei Te deberías saber esto Junpei estará pensando En Chidori Y no se habrá enterado De cojones Habrás dicho ¿Yo? Después de escuela La pregunta Después de comer Oyamasu Itadakimasu Que esto es lo que dice Antes ¿No? ¿Itadakimasu No se dice Antes de comer? Y Gochoisousama Que esto lo dudo Creo que debe ser La primera Estoy razonando Sin saber Porque Itadakimasu Creo que se dice Antes de comer O sea que Como se llame Oja No se que Ah Pues no No del todo La respuesta es Gochisousama Nunca jamás lo había oído Decimos esto Para agradecer Al que nos ha Dado la comida Es similar A la bendición cristiana Antes de una comida La última vez Mi querida No olvidar esto Polleces ¿Qué cojones más te da? La respuesta Que has dado Estaba tú Sí a lo tuyo Soñando despierto Con la tía Que se corta las venas Era no sé qué Sama Pensaba que no Porque Sama Digo pues maestro No sé qué No me suena de nada Pero bueno Que más da La segunda se ve Que no era seguro Hey Chidorita ¿Cuándo le has puesto El diminutivo? No me llames eso ¿Has traído Un este dibujo también? Venga Anímate Te he traído Un nuevo Blog de Notas O blog de Dibujo Pensaba que el viejo Estaría ya llenándose No era necesario Junpei Has dicho mi nombre Estaba preocupado De que nunca Lo iría otra vez ¿Cuánto tiempo Llevan de pie A Kijiko y Misuro En la misma posición? Porque creo que llevan Los cuatro días Sin moverse del sitio ¿Eso es un trueno? ¿Ha habido suerte? Por fin ha empezado a hablar Espera un momento Esto no es lo que yo creo que es ¿Cuándo vamos a ir a Tartarus? Por fin ha empezado a hablar Pero nada útil Pero nada útil todavía Bueno es un comienzo Entonces ¿Por qué estás tú aquí? ¿Qué casualidad que haya ocurrido esto justo El día que ha venido a visitar también Shinjiro Chidori ¿Qué ocurre? Ajá Ahí está la persona ¿Una persona? Buena cara Jadeos múltiples Chidori Relájate Estas cosas pasan No son como nosotros No pueden controlar Completamente a sus personas Por eso necesitan tomar Supresivos Para Mantener a sus personas Para evitar que sus personas Les maten Estrangulándoles Aparentemente ¿Cómo los consiguen? ¿Por qué los tienen? ¿Quién se los proporciona? ¿Quién tiene la tecnología Para crear una cosa así? ¿Por qué los tienes tú? Supresivos O no sé las opciones La mejor Pero bueno ¿Sabes de Estrega? Te sorprendería Sabes las cosas Que puedes aprender En las calles Aparte de que Les conoces De verdad Pero bueno Le daré al doctor Las pastillas Correctas El resto Depende de vosotros Casualidad que hayas venido Justo hoy Shinji Espera Ey Supresivos Drogas Se Yo 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 Junpei Junpei Gracias a Dios Pensaba que Podrías ¿Por qué? Tienes ¿Por qué aparentas Tener tanto miedo? ¿Por qué? Sí ¿Por qué pareces tan asustado? La muerte No es nada A la que hay que tenerle miedo ¿Qué estás diciendo? Que es rarita Tío Se viste de Lolita Y esas mierdas Macho Morir Significa que no te despiertas nunca más Ya está No es exactamente así ¿Qué? No No Lo dices en serio ¿Verdad? No quiero que te mueras Chidori Junpei Solo porque tú no tengas miedo No significa que nadie más No tenga miedo ¿Cómo crees que me sent... ¿Has pensado alguna vez Cómo me podría sentir yo? A lograr por Bruja Seguro Dios Qué miedo Da la puta cara Eres tan raro Junpei Mira quién habla Le dijo la sartén al cazo Vamos Esto Espera Shinji ¿El hospital está por aquí? ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué tienes esas píldoras? He oído hablar de esas ¿Cómo? Oye mucho hablar de drogas nuevas Para suprimir personas Que es un poder que tienen ¿Qué? ¿Una docena de personas en esta ciudad? Y ni siquiera habéis oído hablar de estrega nunca Se supone Se utilizan para suprimir El poder de una... O a una persona Cuando el usuario no lo puede controlar Pero hay efectos secundarios Pero los efectos secundarios No los estás tomando ¿verdad? Sí Respóndeme No te debo nada Lo mismo de siempre Mirada intensa Guárdatelo Lo he oído todo eso antes ¿De quién? Ah, de él mismo Piensas que estoy Malgastando mi poder Pero Solo eres demasiado cabezón Estoy cansado de tus malditos sermones Wow No me acordaba de esto No lo entiendes Conoces el motivo Hace diez años Mi hermana El fuego No fui suficientemente fuerte para salvarla Me retuvieron Me retuvieron Mientras ella Por eso siempre lo intento Tanto O siempre Sí Siempre lo intento con tanta fuerza Con tanto entusiasmo Lo prometimos, ¿te acuerdas? Volvernos lo suficientemente fuertes Para hacer lo que pensamos que está bien ¿Por qué las drogas? ¿Por qué no viniste a hablar conmigo? He vuelto a la lucha ahora Así que déjalo ir Déjalo Tiene una hermana Tenía Creo que la conversación ha dejado claro que tenía Más que tiene ¿Y los efectos secundarios? Hay otra cosa De lo que necesito encargarme Es una cosa que solamente yo puedo hacer ¿Como qué? Escucha, no te preocupes por mí Haz lo que piensas que esté bien Ahora se besan Si fuéramos nosotros probablemente ¡Ey! No recordaba ni que habíamos ido a clase hoy ¿Ha ocurrido todo eso mientras estábamos nosotros aquí como amarrachos? ¿No nos estamos enterando de toda la historia que está ocurriendo a nuestro alrededor? Junpei San fue al hospital Estaba deseoso de ir ¿Ha ido bien el interrogatorio? Sí Por supuesto Espero conseguir información útil Todavía no pasa por humana Ni vamos Ni aunque achinen los ojos Y mire desde lejos La interrogatoria me está yendo mal Es desafortunado pero no inesperado Y para terminar Junpei está haciendo progresos Detecto un significado Oculto un significado Sí Subyacente ¿Hay algo entre ella y Junpei San de lo que no sea consciente? Estoy confusa Sé muchas cosas de las que no eres consciente Porque eres un robot Y no entiendes los sentimientos humanos ¿Chandalman? ¿Chandalman? Entrago la misión de la bebida No la entregaré nunca Antes muerto Nunca la entregaré Luego la entrego ¿Qué más da? Hay fecha límite Pero la fecha límite es la siguiente vez que no podamos ir a Tartarus más O sea Sin prisa Por cierto ¡Eh! Quietos, 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 quietos Había misiones que tienen que ser hechas Dentro de poco No hay tiempo para ir al váter Dejadme un momento porque como sigamos a este ritmo de que no vamos a Tartarus Yo estoy pasando los días como quien no quiere la cosa Pero hay misiones con el límite de tiempo Y hay misiones que hay que hacer cierto día específico de hablar con alguien o ir a algún sitio para coger alguna cosa Voy a consultar qué fechas tienen esas misiones Porque 10 del 9 me suena Aunque a lo mejor es 17 Pero sé que era 10 y algo Y no quiero que se me pase el arroz Eh... Paulonia Vamos a hacer una consulta rápida de tiempo De qué cojones había que hacer Y luego ya... Ah, mira Cocinillas es una opción también Para que lo sepáis A ese no lo podemos pesar Que yo sepa Tal vez si lo insistimos mucho Eh... Ya que estamos vamos a entrar a la misión Copón Tengo una misión para ti ¿Has completado una misión? Deja que la marque Reina Elizabeth Supongo que Comparte el nombre Elizabeth Pero Si piensan hacer este tipo de bebida Desearía que me hubieran consultado a mi primero O bueno Es sin alcohol, ¿verdad? La probaré después Por favor, acepta tu recompensa Iron Light Esta es un arma A lo mejor es buena Algo más si oye las misiones ¿Qué cojones tenía que hacer? 17 del 9 Vale 17 del 9 No se me tiene que olvidar Lo demás no tiene fecha límite Y lo demás es ya en el siguiente mes O sea que nada Ah Encuéntrame Una Una Esto es una bonita Joder, un mosaico de estos Mosaico no Una Es fantástico Cuando estoy pensando Para traducir las cosas De inglés a español Se me olvida el nombre en español No me acordaré Da igual Pero bueno 17 El día 17 Es la siguiente misión Supongo que es algo Que podré comprar En el sitio De las decoraciones Pero bueno Sin prisa Aunque a lo mejor Tengo que aceptarla Para poder hacerla ¿Con quién quedamos? Habíamos dicho De quedar con Chandalman ¿No? ¿Pieza de Mayon? Bueno No importa Pues una pieza de Mayon Porque decía que tenía Un dibujo en ella No me acuerdo de qué De un papagayo O algo así Creo que era Las piezas de Mayon No, las piezas de Mayon No tienen dibujos ¿O sí? Sí, sí tienen dibujos A lo mejor Es la del Mayon Bueno, da igual Mayon es como el ajedrez Una cosa parecía No realmente Pero vamos Un juego de estos de mesa Isiduto Es lo del Mayon Es la pieza Entonces La puedo hacer Pero vamos No hay fecha limita para esa No me preocupa Luego la haré Voy a caer con Chandalman Chandalman Venga A ver qué Cosa se le rompe últimamente Que hace un montón Que no vamos con él Que no vamos con él Pero voy a ir a por Island Tal No, no hoy Tú, Chandalman ¿Qué pasa, polleces? Vas a ir a practicar hoy Venga, sí Joder Hace varios meses que no voy Ya va siendo hora Chiquilla No, no Da igual Ya veremos esa misión eventualmente Hace falta dedicación, eh Pero Nadie es más dedicado que yo Bueno, venga, vamos A ver qué se ha roto hoy ¿Esto es genérico? Gimnasio de Kekukan No veo por ningún lado a Chandalman El equipo de Kendo Se está entregando al máximo El trabajo es duro Pero divertido No parece más lento Kazushi últimamente Sí No está dándolo todo Como normalmente suele hacer ¿Crees que conseguiría llegar A los nacionales así? ¿Dónde está Kazushi? ¿Es uno de los que está entrenando? Si no tiene nada mejor que hacer ¿Por qué no intentáis Ayudarme con el Con la colada? No Tenemos que quedarnos mirando Como hacemos siempre Joder Que nunca hacemos nada Uuuh Adiós La única cosa En la que son buenos Es menear Sus palos Por ahí Sí Definitivamente Kaz El entrador quiere verte en la oficina ¿Cuál de ellos es Kazushi? Son todos iguales Vale Estaré ahí enseguida Kaz se ha ido Si tú lo dices Kaz era invisible Todo este tiempo Eh pues Spoon Ah no importa Decide por Irte y volver al dormitorio Pero no Esto no termina aquí El Mayon estaba en Windows No sé si en XP o 95 Pero estaba definitivamente Que es como una pirámide Que tienes que ir quitando fichas De dos en dos Hay que mover el palo Definitivamente Eh Cerca de la entrada Ey polleces ¿Qué pasa? Vas andando bastante bien Para estar roto por todos lados Espera El entrenador Me ha llamado A la oficina Para decirme que está preocupado por mí No te estoy acusando de decírselo Pero mierda ¿Qué debo hacer? Creo que lo sabe ¿Cómo está tu rodilla? ¿Puedes disimularlo? ¿Puedes disimular? Aunque ya me dirás ¿Cómo? Este 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 enlace social Es ridículo A todos los niveles No Voy a lesionarme Para que el chiquillo Mi primo O sobrino O lo que mierda sea Que está lesionado Dejen que le traten No yendo a ningún tratamiento Y nada Hay que cumplir con el ejemplo Gilipollas El chiquillo Hará Lo que se le diga Y ya está Toda esta Enlace social Es ridículo Pero bueno ¿Cómo está tu rodilla? A besarle Está Un poco dormida Pero He conseguido Superar la práctica Hoy Kazushi parece Que se ha calmado Un poco Dijo que tendría Que irme del equipo Si estoy herido Pero Le dije que no lo estoy Ya me he perdido Tres días Ahora tengo que Trabajar más duro Todavía De otra forma No seré capaz de Mantener la promesa A mi Sobrino Necesitas Endurecerte un poco Necesitas Aguantarte Y ya está No puedes vencer así O deberías tomarte Un descanso Necesitas Endurecerte No puedes vencer así O deberías tomarte Un descanso Deberías ir a que te miren La puta pierna Gilipollas Pero no es una opción Porque Japón Piensan distinto O algo Cumplir con el ejemplo Y el chiquillo Hará lo que se le diga Copón Que parece un chiquillo Es que no quería tratamiento Para eso Me lesionaré Deberías descansar No No Bueno Son todos un poco tontos Pero bueno Creo que el que más Es el 2 O el 3 El 3 Deberías tomarte un descanso Esta es la opción Mala Ah no Parece que se lo ha tomado bien No parece el típico tío Que le digas Tómate un descanso Si estás haciendo Todo lo contrario Activamente El gilipollas Sé que Lo dices por mi bien Pero no es una opción Kazushi parece un poco Vale Parece Un poco No me he enfadado La palabra que estoy buscando Es irritado He decidido que Me arriesgaré Por el bien de mi sobrino Aunque Tenga daño permanente En mi rodilla Te voy a partir yo Las piernas Como dejes de decir Gilipolleces Si eso ocurre Polleces Quiero que tú seas El próximo capitán ¿Tú eres el capitán? Pues estamos jodidos Te has ganado La confianza de Kazushi Tu relación es más fuerte aún Una amistad Son en tu cabeza Tú eres yo Yo soy tú Bla 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 Del carro Molesto Sí Nivel 7 Y no lo podemos besar Del carro Pero no era la opción buena Decirle No deberías tomarte un descanso Si está activamente El tío Haciéndole imbécil Por ahí Decirle que se tome un descanso No es lo que quiere oír Es un tema Deprimente ¿Verdad? Bueno Es solamente Es el peor Caso posible Solamente es Sí El peor El peor escenario posible ¿Cierto? Si mantengo mi promesa Y gano En los regionales En el encuentro De las regionales Y en las nacionales Le daré un descanso A mi rodilla Que no es nada difícil Vencer Un torneo nacional Gilipollas Pero por ahora Haré lo que haga falta Ni siquiera Estás en el último curso Has tenido una charla Seria con Kazushi Mientras andabais A casa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!